El club de Bamington de Cartagena debutará hoy ante su afición en la máxima categoría nacional después de 37 años. El Puerta Espadilla intentará lograr la primera victoria de esta temporada después de la derrota de la primera jornada. Pues qué manera de volver a casa esta temporada. Tras 17 años de historia del club, Cartagena ha disfrutado por primera vez de un encuentro en la máxima categoría nacional en Superliga y además ha sido de muchos quilates. El conjunto alvinegro ha conseguido ganar ese enseno en casa con su público en la bombonera frente al gallego Asneves. Un inicio prometedor en un debut que no van a olvidar jamás. Mucha emoción porque es un debut soñado, histórico para la ciudad y a nivel del club de Bamington Cartagena, pues un día histórico. Teníamos bastante ganas de que llegase este momento de jugar en casa. Siendo un poco reservada te diría permanencia, pero nosotros somos un equipo ambicioso y vamos a por todas.